¿Te has dado cuenta de que los índices de aprobación del presidente Joe Biden están cerca de un mínimo histórico, entre grupos clave? Pues mis patriotas, aquí te lo vamos a contar junto con las posibles causas de ese descenso abrumal y lo que es más impactante es que, Donald Trump sigue por encima de él, pese a la cacería de brujas que le están propiciando. Miren, según la última encuesta nacional de Fox News, su calificación de desempeño laboral ha caído al 44% de aprobación frente al 50% y 6% de desaprobación, en donde se ha inclinado la balanza hacia Donald Trump, lo que significa un negativo neto de 12 puntos para Biden. Desde la debacle de la retirada de Afganistán y el inicio de la hiperinflación en el otoño de 2021, su aprobación apenas se ha movido, a pesar de altibajos económicos y lanzamientos de políticas legislativas. Si eres mujer, votante mayor de 45 años, votante suburbano, votante rural o incluso demócrata, es posible que te sorprenda saber que la aprobación del presidente está en un punto bajo entre estos grupos, incluso marcando un mínimo del 41% entre las mujeres de los suburbios. Y eso no es todo amigos, porque solo una cuarta parte de los demócratas quiere que el presidente Biden se postule a la reelección en 2. 1.024 Solo el 13% de los encuestados nombró a Harris como su elección para el candidato presidencial, demócrata de 2024 si Biden no se postula. Una pluralidad de demócratas dice que quiere que el presidente Biden se haga a un lado y no busque un segundo, mandato en la Casa Blanca el próximo año, según una nueva encuesta nacional. El 44% de los votantes demócratas y de tendencia demócrata encuestados en una encuesta, de la Universidad de Manmes publicada el lunes, dijeron que el presidente debería hacerse a un lado y permitir que otra persona se presente como el abanderado, del partido demócrata en 2024. Una cuarta parte de los encuestados dijo que Biden debería buscar reelección el próximo año, con un 30% diciendo que no tenían preferencia. La publicación de la encuesta se produce cuando el presidente se prepara para postularse para la reelección. Biden ha dicho repetidamente que tiene la intención de buscar un segundo mandato en la Casa Blanca, pero aún no ha hecho ningún anuncio formal. Sin embargo, el presidente insinuó una campaña de reelección durante un discurso a principios del mes pasado ante líderes y activistas del partido en la reunión de invierno del DNC, que se llevó a cabo este año en Filadelfia. Basándonos en el texto proporcionado, hay varias posibles causas por las que los demócratas no quieren que Biden se postule para la reelección en 2024. Aquí hay algunas posibles razones. 1. Desempeño laboral, como se mencionó en el texto. La aprobación del desempeño laboral del presidente Biden ha disminuido, particularmente entre grupos clave como las mujeres de los suburbios. Si los demócratas ven esto como un indicador de que Biden puede no tener el apoyo suficiente para ganar la reelección, es posible que prefieran que otro candidato demócrata se postule en su lugar. 2. Edad. Biden ya tiene 79 años y, si es reelegido, tendría 83 años al final de su segundo mandato. Algunos demócratas pueden preocuparse por la edad de Biden y preferirían tener un candidato más joven y enérgico que pueda servir por dos mandatos. 3. Políticas y logros. A pesar de algunos lanzamientos de políticas legislativas, como el paquete de ayuda por la pandemia y el proyecto de ley de infraestructura, algunos demócratas pueden sentir que la administración Biden no ha logrado lo suficiente en términos de políticas importantes, como la reforma migratoria o la lucha contra el cambio climático. Además, la retirada de Afganistán y la hiperinflación también pueden haber afectado la aprobación del presidente y la confianza de los demócratas en su capacidad de liderar. 4. Preferencias personales. Algunos demócratas simplemente pueden preferir otro candidato demócrata sobre Biden, ya sea por su política, personalidad o experiencia. Si no están convencidos de que Biden es el mejor candidato para el trabajo, es posible que prefieran que alguien más se postule. En general, mis patriotas, estas son solo algunas posibles razones por las que los demócratas pueden no querer que Biden se postule para la reelección. Es importante tener en cuenta que las opiniones de los votantes pueden ser influenciadas por muchos factores diferentes, y cada individuo puede tener sus propias razones y motivaciones para apoyar o no a un candidato en particular. ¿Y tú dime qué opinas? Un abrazo para todos y Dios los bendiga en todas sus labores cotidianas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.